Entonces voy y le digo, bueno, ¿cómo andás? ¿Querés tomar algo? Pará, me dice. Entonces se va, vuelve a los cinco minutos, trae una frapera, un fernet, una coca, me trae los vasos, digo, internamente, esta mina es recopada. Recompleta. Claro. Todo, en cinco minutos. Agarro el vaso, estoy por ser, digo, bueno, tomá fernet, no, me da el otro boliche, nos vemos. ¿Ves así? Se fue. Y bueno. Bueno, entonces a partir de eso empezó todo mi laburo, teníamos una amiga en común, le dije, por favor, hacerme los papeles, decime cómo hago para ir de nuevo a boliche, para, bueno, finalmente como que esperamos todo y ahí nos conocimos y bueno. Y surgió, ahí, ahí, sí. Es así. Y bueno, no hay que perderse las oportunidades, cuando vos las ves, es ir, ¿eh? No hay que perder un segundo.